Bien, y ahora vamos a hablar de un buque, de una embarcación en desuso que fue trasladado al Parque Submarino. ¿De qué se trata esto? Bueno, lo vamos a compartir y a entender con todos ustedes, con el hombre que más sabe en el puerto de la ciudad de Mar del Plata, Roberto Garrone. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Germán? ¿Bien? Bueno, a ver, es una embarcación que estaba en estado de desuso, en deterioro. Estaba inactiva, no pescaba desde... es un pesquero, es un barco pesquero, casi 50 metros. No pescaba desde el 2019, le había cedido el permiso el año pasado a otra embarcación. Y es obligación del armador o desguasarlo o hundirlo. Y en este caso, la empresa armadora lo dona al club de buceo Talaza. Y luego de muchos trámites, hoy se traslada al Parque Submarino Cristo Rey. Bien, y ahí ya hay otros. Ahí hay otros pesqueros. Ahí está el Cristo Rey, que es el primer barco que le da origen al nombre. Y después está un barco que se llama Cronómeter, que fue trasladado en el 2014, cuando se limpió, ¿te acordás? El espejo interior del puerto de barcos inactivos. Está ahí también ese barco. Bueno, ¿y cómo es la operatoria? Ahí estamos viendo en imágenes. ¿Es trasladado por quiénes? Es trasladado por dos remolcadores. El barco previamente había sido limpiado y se le habían quitado todos los hidrocarburos. Se hundió a seis millas del puerto. La zona del Parque Submarino está a cuatro millas de la costa, frente al faro de Punta Mogotes. Entonces, obviamente el barco ya estaba sin propulsión y esos dos remolcadores los sacan del muelle de la escollera norte, donde se habían realizado los trabajos, y después de dos horas de navegación, dos horas y media, llegan al punto del hundimiento y a partir de la tarea de los buzos de una empresa del puerto, se abren las válvulas, se habían dispuesto seis válvulas y comienza a ingresar el agua. Y eso te voy a preguntar, digo, ¿cómo es el mecanismo? Hasta ahí lo vemos flotando el barco. O sea, se abren las válvulas, ingresa el agua y automáticamente se hunde. No, no automáticamente. La maniobra demoró alrededor de dos horas. Se le habían hecho unos rumbos en el casco a un nivel que a medida que el barco se iba hundiendo, comenzó a ingresar agua por esos rumbos en el casco y eso aceleró la maniobra y quedó a 24 metros de profundidad en el canal medio de la Restinga, un lugar donde los buzos consideran que el agua es más cristalina y van a poder disfrutar de recorrerlo. ¿24 metros de profundidad? 24 metros de profundidad. Los buzos no pueden ingresar al barco por una cuestión de seguridad. Se obturaron los distintos accesos que podía llegar a tener como para evitar que los buzos ingresen en el interior del pesquero. Pero bueno, es un atractivo para los amantes del buceo y sobre todo es importante que se comience a liberar de espacio operativo, que el puerto comience a recuperar espacio operativo en los muelles interiores en función de que hay más de 40 barcos que hoy están inactivos en el puerto. Ah, ese dato me interesa. ¿40 barcos inactivos están en el puerto ocupando un espacio tremendo? Casi un tercio de los muelles del puerto están ocupados por barcos inactivos. Fundamentalmente en el Muelle 2, secciones 4ta y 5ta, ese grupo está esperando que comiencen las tareas de desguases en el varadero de la base naval. Y esto es importante también, Germán, porque luego de este barco hay otros dos barcos, el Sirius y el Don Romeo Orsini, que van a seguir el camino del Simbal. ¿Este camino? Van a ser hundidos en el parque submarino. ¿Y tiene un límite ese parque o por qué? No, es amplio, estamos hablando del mar abierto. No, 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 está bien, entiendo que es abierto, que es amplio, que es enorme y gigante, pero digo, bueno. Sí, no sé cuál es el límite, pero incluso la Armada estaba pensando hundir algunos barcos de la propia fuerza en la zona, o sea que tolerará una docena de barcos sin problemas. Y esas 40 embarcaciones inactivas, ¿ya está en desuso total o pueden tener algún tipo de futuro de funcionamiento? No, ya están, no sirven más. Hay algunos que están hundidos incluso, y hay otros que están en distinto grado de avance, de limpieza, como para comenzar a ser desguasados en el varadero. ¿Y en qué momento se dio todo esto de los 40? Porque había un cementerio que creo que lo habían limpiado bastante. Lo habían limpiado en la primera década del siglo pasado, 2007, 2008, y luego se volvió a juntar barcos que ceden el permiso de pesca a otros barcos nuevos, barcos que se rompen, barcos que los armadores deciden dejarlos abandonados ahí, y el puerto se convirtió paulatinamente en otro cementerio flotante como había sucedido en años anteriores. En este caso no hay barcos que ocupan el espejo interior como aquella vez, sino que están todos amarrados al muelle, en la sección 4 y 5 del muelle 2, y en la sección 12 y 13 del muelle 3. Pero que entiendo yo que se podría aprovechar para otra cosa, ¿no? Si no están. Obviamente, ese es el gran desafío del puerto, pasar de pantalla, encontrar espacio disponible para otras alternativas. ¿Y qué pasa, por último, no te quito más tiempo, qué pasa con la reutilidad, digo, con la chatarra de esto? ¿Se puede reutilizar, vender, se hace? Por lo general es el negocio del chatarrero. El chatarrero compra el barco, el armador se deshace de ese bien, y la utilidad de esa chatarra queda en función de quien la corta. Es un negocio rentable. Pero existe el negocio de su estatal. Sí, sí, absolutamente. Sí, sí. Bien, bien. Bueno, Roberto, gracias por ayudarnos a entender un poquito de qué se trata todo este parque submarino, la situación actual del puerto con estas embarcaciones en desuso. Gracias. Un abrazo. Hacemos la pausa, ya volvemos.